Inicia video Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces esta es la segunda sesión la segunda sesión la queremos hacer acá antes de llegar a tocar el tema de OBS que es el software que estamos utilizando para grabar y el manejo de la consola, la conexión de los micrófonos etcétera, etcétera vamos a tocar los temas de hoy que es como la base de lo que nos compete hacer hoy entonces, hoy es 2 de noviembre ya, esto ya lo vimos aquí 2 de noviembre entonces, los temas van a ser estos bases de reacción estructura de las noticias entonces, bases de la reacción reacción y ortografía nuevas formas de escribir de todo eso es lo que vamos a estar hablando en redes sociales noticias falsas etcétera y el taller después de que evacuemos estos temas hacemos algún tema de sistemas operativos la lógica de la instalación del software libre Adrián ya es experto en eso si usted ya instala software bueno, alistando el software para la mesura y conociendo hardware de sonido de entrada y salida listo entonces, esto creo que va a salir bastante rápido pues porque los que lo van a resolver son ustedes ok listo entonces, escritura de noticias el contenido de lo que estamos hablando y lo que buscamos con los talleres justamente es que pues podamos transmitirle esto a las personas que estén interesadas en colaborar en la emisora ¿listo? quienes estén interesados en colaborar en la emisora tienen que tener claro cuál sería el rol y en el caso del rol de los que estén interesados en hacer radio no solamente en locución sino en tema periodístico por decirlo así así sea vocacional debe entender estas cuatro o cinco preguntas que son las preguntas del periodista eso se consigue en internet entonces pues las preguntas son ¿quién? ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? ¿cómo? ¿listo? entonces nosotros acá todos somos jovistas de la comunicación ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿para qué? con el micrófono para que le quede bien la jugurosa ¿para qué? ¿para qué las preguntas? ¿para qué se hacen las preguntas? para saber ¿está apagado? para saber ¿saber qué? el el tema la situación de la que se esté hablando ¿no? esa es como la la estructura de lo que tiene que responder para entregar una nota digamos de manera más detallada más completa lo que tiene que tener una noticia ¿sí? no vale de nada servir atención noticia de última hora se acaba de caer un avión ¿ese es el qué? y fin de la noticia ¿sí? increíble acaba de explotar una bomba en Fontibón o sea fin de la noticia o sea eso no es noticia y lo curioso del caso y que eso es lo que vamos a hablar ahorita al final de las noticias falsas es como la gente si replica noticias así o noticias no información así eso ya no es una noticia ¿sí? y hasta lo podemos criticar en los grandes noticieros a veces pecan mucho con informaciones de ese tipo pero ahorita con el internet más porque lo que la gente hace es compartir compartir de hecho cuando hubo el incendio del del tema del Amazonas comenzaron a en las redes sociales se comenzó a dar a correr una una imagen de supuestamente del Amazonas y no era la del Amazonas pero la gente estaba apostando pero nadie se tomó la molestia desde aún gente artista gente del medio la comenzó a publicar pero nadie se tomó la molestia de preguntar si era si era cierto pues entonces con el internet nadie hace esas preguntas o artistas políticos la han embarrado que comparten que pasó hace poquito con el presidente que fue por allá a llevar unas fotos y resulta que eso nada tenía que ver ah bueno pero ese sí fue el ministro que la metió ese fue el de la ONU que estaba diciendo que era una foto y que era Venezuela pero resulta sí, sí, sí pero por eso el ministro salió porque eso fue un error imagínese pero bueno llevar un informe a esa altura a donde estaban presentándolo sin hacer todo este proceso sin lo básico sin lo básico entonces esta parte que quién cuándo dónde por qué cómo eso se encuentra en internet es la estructura del periodismo y eso es muy distinto a lo que se podría hacer en una red en las redes sociales sobre pues claro es muy evidente por ejemplo a la hora de un evento un evento de la iglesia lo que fuera entonces pues sí reunión de jóvenes viernes cuatro de la tarde dirección tal y bueno pues eso lo cumple cualquier evento pero lo que vamos a lograr al futuro de cuando ya estemos conformando la página el blog haciendo los programas de radio es que las personas que tengan el micrófono en la mano la tengan claro eso es lo que vamos a buscar listo entonces si nos vamos de pronto ahorita no nos extendemos en el análisis pues de cada una y hay más preguntas sí pero en lo básico es eso entonces a la hora de poder empezar a publicar entonces siempre estar pendientes de qué quién dónde de la veracidad de la noticia de que cumpla con esos parámetros sí ahora qué noticia podría solamente hago la pregunta qué cosas son noticia y qué cosas no son noticia depende yo digo que no todo es noticia pero muchas cosas llegan a ser tendencia que es lo que pasa ahorita entonces y lo que cae en error muchas veces lo que decíamos los noticieros cosas así que es dar la tendencia yo dije primero yo anuncié primero y pasan esas cosas una noticia ya es cuando está mejor estructurada para salir al aire y qué es lo que se va a decir verdaderamente de la situación de qué es que está pasando perro ataca a otro perro noticia yo ahí es lo que iba a decir por eso dije depende depende a quién le interese o sea a usted le interesa la situación de los perros entonces para usted va a ser importante uy un perro mordió hay que llevarlo al médico pobrecito era de la cara para usted va a ser noticia porque es importante entonces depende de quién oiga ok y entonces hablando sobre nosotros eso plantea algo interesante y es quién nos va a escuchar quién nos va a oír quién nos va a leer porque si empezamos el proyecto que ya empezó y ya estamos grabando y toda la cosa dice y a quién le interesa esto que estamos hablando ahí se tienen que comenzar a detallar cosas como el tipo de población para quién va dirigido y para quién va dirigida esta conversación para los otros participantes para quien esté interesado una labor activa dentro del proyecto están invitados los que no han venido en ese caso pero dejamos eso está abierto desde la primera reunión que tuvimos a quién le vamos a llevar a quién va dirigido y hay que matarnos la cabeza un poquito más con eso no los jóvenes sí efectivamente los jóvenes y el contenido qué noticias para un joven qué noticias sería es más qué noticia cristiana se puede generar alrededor de eso tú tienes como un contacto más fuerte tú me cuentas muchas cosas sobre ay qué pasó el grupo no sé qué y yo estoy un poco alejado al respecto de eso por mis mismos intereses ahí es cuando tiene uno que decir listo quedó encargado el pastor este que les estoy comentando él dice mi programa va a ser de amor de parejas ah bueno listo yo se lo traigo yo lo pongo en el podcast y sección parejas la emisora va a ser de parejas pero si se puede dar a espacios claro de que entre ahí bien sea porque xy persona por cualquier situación llegue a verlo o escucharlo o porque también se puede enfocar digamos que estamos hablando la población es jóvenes perijóvenes que ya están arrancando bien sea relaciones o matrimonios que son jóvenes y esas temáticas también sirven también entran deportes claro sí qué tal para los deportes deportes locales a quién le interesa si en la esquina hubo un partido y quedó 3-0 Atahualpa versus ¿sí? sí seguramente seguramente pero de ahí nos tenemos que estar siempre como enfocando al respecto de ese fin podría pasar llega alguien y dice no acá la movida deportiva es fuerte yo tengo noticias yo tengo y entonces alguien le dice no 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 la emisora es cristiana o no claro una sección de deportes deportes locales podría ser algo que dijo este pastor del que les comento de la emisora del programa romántico del programa Parajo Parejas es que justamente él decía yo no quiero escuchar yo no quiero estar en una emisora cristiana porque ya ya los cristianos ya lo saben yo quiero que los que no saben lo escuchen y tiene mucho sentido pero entonces de una vez desde mi perspectiva yo dije bueno entonces qué música voy a poner no voy a poner metálica para ganarme a los rockeros y entre metálica entre canción y canción le voy a poner una predicación no sé pero 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 el foco si podría estar en saber filtrar el género y generar noticias las noticias cristianas en mi humilde opinión y ojalá espero deseo estar equivocado generalmente son chismes la mayoría pero no ay Alex Campos cayó el pecado y después uno se enteraba y no era verdad no ha visto un mundo cristiano que es un periódico un canal de de noticias cristianas del mundo pero no son de artistas ni nada sino es lo que la iglesia está haciendo a nivel en el mundo o sea que un pastor está no sé instaló tuberías para para hogar una cosa así o ese tipo de noticias o los cristianos que están siendo asesinados y todo ese tipo de cosas se llama mundo cristiano ok fuentes interesantes generar la noticia sería la otra tarea ¿cierto? entonces vamos a hacer amigos cristianos iglesias locales compartir eventos pero pero la noticia más que el chisme además cae en farándula cae en farándula bien sea cantante bien sea como es el nombre que sobresale entonces la gente pone cuidado por ejemplo Alex Campos sea mentira sea verdad o sea lo que esté pasando por el simple hecho de ser Alex Campos si 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 y el post que dice no lo creerás increíble dale click para que lo puedas ver lo que pasó con Alex Campos ¿qué pasó? dio un concierto la van a pasar sí entonces era mentira ok listo entonces eso vamos a desde nuestra parte tenemos que replicarlo o sea la idea no sería llegar una persona que esté cayendo o sea que no conozca estas 3, 4, 5 preguntas sino que determinando el rol al que se va a dedicar noticias etc ah y les cuento también tengo una amiga la saludamos se llama Lisette ella trabajó hace un tiempo en una emisora también la contacté por Facebook ella cuando yo la conocí vivía en Suba y me dijo me dijo va a ser web le dije sí me dijo listo yo tengo yo estoy pensando cosas entonces vamos a mandarle toda la información a Lisette toda la cosa y lo mismo pero yo sí quiero que ustedes me acompañen con eso por lo mismo o sea aquí no vamos a hablar de dueño porque es que el dueño es el dueño del computador no 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 o sea la emisora es el contenido que generamos y el contenido que generamos lo generamos personas ¿sí? de la emisora vamos a ser personas amigos porque pues ahorita vamos a ver un tema de sistemas operativos pero ustedes pueden irse Camilo se va mañana para su iglesia le cuenta a todos miren vamos a poner una emisora y la pone o sea dijo alguien una emisora la pone cualquiera entonces sí quiero que se sientan con plena libertad de hacer lo mismo que yo estoy haciendo o sea no es Carlos quien está convocando a quienes no 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 Camilo cuéntale ríe la ola oye mira tengo un proyecto te interesaría sí no tengo tiempo no fresca no te preocupes así sea una vez a la semana lo que sea tú me mandas el audio o vamos hacemos el programa o hacemos lo que estamos haciendo esto que estamos haciendo que ya damos tres sábados esto es agotante o no o sea en el buen sentido o sea uno dice ah es una horita semanal una horita semanal requiere que usted separe el sábado que deje de estar con la novia con la esposa la actividad el compromiso y venir acá a sentarse a hacer el programa ¿cierto? entonces tenemos que apoyarnos la tecnología pero que la persona logre identificar que sí pertenece al proyecto digamos lo que así no esté viniendo en cierta medida ahora ¿quiénes van a venir? el amigo que le gustaba la parte técnica ¿cierto? mira no sé qué prendamos apaguemos pero la emisora la vamos a conformar personas eso es lo que necesito que me ayuden a replicar listo acá es un reacción y ortografía esto no es un tema que yo venga a explicar porque yo no puedo explicar reacción y ortografía es un tema que quiero poner en la mesa justamente pues para la reflexión ¿listo? a mí me dicen que yo tengo buena reacción no sé todavía no lo puedo me gustaría que me lo dijera alguien que supiera de más reacción pero tengo pésima ortografía si yo cometo muchos errores ortográficos entonces eso es básico ¿no? entonces ya saben que un puntico sí una coma cambia el sentido de una frase correcto y quisiera yo vi son solamente ideas vi una página en donde está el título del blog no el blog no del artículo de la nota inmediatamente debajo está el audio y inmediatamente debajo está el texto ¿sí? entonces seguramente sobre el mismo audio no es una transcripción del audio es como el bosquejo del audio ¿de qué trata el audio? ajá exactamente y eso es fundamental o sea yo sinceramente dudo mucho que tenemos que explorarlo que un podcast de media hora alguien se lo escuche tiene que estar muy bueno ¿sí? pero tiene que ser de interés de la persona correcto sí pienso que tal vez tres, cinco minutos en audio y una buena y algo que lo explique es más podría ser hasta video pero algo que lo explique entonces sí va a tener sí pienso yo que tiene que haber una directriz de quien esté haciendo la nota que la sepa escribir entonces yo como nos anotamos ya como para ese consejo editorial porque eso hay que revisarlo sí, claro y pues eso ya parece un yugo sobre ah, te voy a revisar la ortografía no, pues seguramente le vamos a ayudar ¿no? pero pero indistintamente pues una redacción algo que se entienda hay personas que escriben un párrafo y no se entiende sí y que precisamente como esto es para información a alguien puede que el tema sea interesante y yo arranco a leerlo y lo mismo no lo entiendo o no tiene un hilo que desarrolle la idea por más de que yo ay no, yo voy y lo busco en otro lado porque no entiendo ni qué es lo que está diciendo total sí y bueno y esa desconexión también está directamente relacionada con el tipo de lector porque puede ser recontraestructurado redactado pero el chino está leyendo y lee tres renglones y dice uy qué cosa tan aburrida y de ahí se desprende entonces el siguiente que está ahí dice nuevas formas de escribir en internet y ahí coloco una referencia emoticones pero más que los emoticones es cómo se están escribiendo en internet en internet cada vez menos más cortico cada vez menos porque la gente pasa rápido a menos que sea de tu interés y que es lo que yo he visto que hacen es que hay como como lo básico la información dejan el link el enlace y ahí tú le das click y bueno lees todo el resto del artículo si deseas continuar leyendo pero en términos general lo que yo he leído respecto a la información en internet es muy corto algo que sea práctico porque ya no hay tiempo para nada entonces toca rápido tú lees lees en internet lees y sí y físico también pero dicen 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 que la gente en internet no lee escanea sí tú coges un artículo grande y lees el principio ta 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 bajas tres párrafos lees la ta 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 lo bajas tres párrafos y ok ya listo y me dice una idea sí hasta luego eso dicen y es cierto es verdad es verdad y yo sigo a un loco que un día dio una clase de blog de cómo escribir un blog y él decía escríbalo y después el éxito es aprender a borrar lo que más pueda de lo que haya escrito entonces uno escribe primero toda la idea todos los ejemplos y después empieza a leerlo y borre borre lo que no es importante borre lo que es redundante borre lo que se sale del contexto borre 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 y queda una cuartilla tiene que quedar una cuartilla y el boom de todo esto es twitter entonces usted tiene que darse a entender en 120 caracteres entonces predícanos con un twitter con un tweet exacto o sea tiene que estar la información completa porque no puede quedar a medias pero muy bien condensada para que se logre decir todo a quien fue que le pregunté bueno en esta reunión en la que estamos cual es la diferencia entre sumisión y obediencia entonces una persona dio dos palabras yo creo que sumisión es esto y obediencia es esto y otra persona siguió y empezó a explicar que la obediencia y después pasó al final no dijo nada entonces lograr sintetizar las ideas en internet es básico y resulta que a la hora de sintetizar esas ideas vienen los gestos entonces el final con el punto y coma paréntesis cambia el contexto es que los emojis las caritas se utilizan ahorita mucho dentro de eso porque le dan hasta un sentido a una frase o sea lo que uno sea que escriba cada carita que le cambia a la misma oración le cambia hasta el tono como se lo está diciendo porque la carita está brava si se está riendo cambia completamente el contexto de una vez de esa misma frase de esa misma oración la RAE acabo de aprobar unas palabras ¿no? ¿de quién? la RAE la RAE de la lengua aprobaron whatsappear ya es el hecho de escribirse de chatearse aprobaron imprimido suena terrible pero lo aprobaron porque la gente dice imprimido se decía impreso impreso ahora es válido decir imprimido por lo que se usa mucho si ya ya se masifica tanto que todo el mundo lo asume como que si claro pues los puritanos dicen no pero se escucha de hondo si pero le da la RAE y dicen ok pues se adopta pero la verdad es que en el fondo el lenguaje siempre ha sido así siempre siempre las palabras han sido evolucionantes van cambiando van cambiando van cambiando entonces aquí por ejemplo decirle guache a alguien hoy en día es una ofensa hace unos añitos atrás 400 él era un cacique el guache era el cacique o sea sería un piropo todo es contexto ajá exacto pero pues ya por lo que se convierte la guaricha era usted habla con una persona su papá pregúntele su papá bueno tú no porque tú eres internacional le dicen la guaricha la guaricha esa la guaricha para esas generaciones detrás era la muchacha servicio pero la guaricha era la esposa del guache era la princesa de 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 las indígenas que vivían acá si entonces no pues yo una vez hice ejercicio ¿cuántos guarichos hay acá? pero hace parte de precisamente de cómo de cómo el internet transforma las cosas tanto así que yo alcancé a hacer como una corta investigación sobre cómo se cómo se chatean entonces digamos que el tema nos aquí no nos compete cómo se chatean las personas aquí lo que nos compete a nosotros es entender el contexto de de si le llegó a un joven a la hora de escribir una noticia con un qué con un cómo con un cuándo con un por qué al final le tengo que poner una carita feliz triste para hacerme entender o no o simplemente el manejo de las redes sociales en los posts para contestarle a alguien si sí o si no y saber si la persona de pronto llega y se sienta ofendida si la respuesta de pronto es una respuesta seria pero seca y de pronto se retire perdemos seguidores etcétera solamente por un tema de lenguaje moderno que ustedes ¿cuántos años tienes? 28 28 30 imagínense 37 yo ya estoy de año en luz necesitamos de estas dos chicas las necesitamos porque son personas jóvenes que van a que entienden mejor eso entonces vuelvo y repito son personas las que necesitamos acá yo tuve una clase una profe nos decía eso que dependiendo de para quién o dependiendo en dónde se está escribiendo se redacta o sea son como reglas que comienzan a salir ahorita en la innovación de medios y todo eso porque si es algo científico algo bien académico pues hay que estructurarlo bien digo pero uno de esa manera o viceversa no es como chatea uno chatea y va a mirar y está mal escrito por ejemplo soy uno de los que para escribir por coloque la X el que es la sola Q y les decía eso está mal no porque así uno es como uno chatea como escribe normalmente en redes no lo va a escribir en un texto académico pero está bien escrito porque se da a entender y son los medios que se están utilizando entonces eso también es válido total total válido válido plenamente válido yo personalmente me siento hoy en día ya incapaz de sostener una comunicación para la muestra del chat que estamos manejando yo no dejo de preguntarme esta gente cómo me lee sí por lo que yo no utilizo ni por ni así yo escribo completo y no sé qué pero si hay un muchacho y dirá ¿qué es este señor? ¿qué? ¿qué está diciendo? ¿ustedes cómo me leen? ustedes ya están viejos pero ¿cómo me leen? sí normal normal sí pero de pronto por eso mismo no es tan ya me mudo tan grande la brecha como de pronto si alguien de pronto de 15 años 18 años uno ve muchas veces cosas no tan grandes pero uno ya lo comienza a lograr ver diferencias suena uno a viejito pero los jóvenes de hoy en día sí y uno no está tan viejo pero uno dice cuando me mandan un mensaje largo y no hay coma y no hay punto yo digo no entiendo nada pon coma porque no sé de qué está y literal me ha pasado que no entiendo y es otra vez que me tienen que volver a explicar porque no leo así yo tengo que leer con coma y con punto si no no leo el que escribe cada renglón una cosa hermano pero un párrafo un párrafo hermano pero sí yo una vez le burgué el celular a mi hija y es la locura son son tres letras y 500 caritas ahora son los stickers y se entienden y se entienden más de la cuenta en fin bueno algo más que aportar al respecto a los emoticones la cosa la modernidad necesitamos necesitamos sardinos pelados esas dos peladas tefunza y mosquera pero hay reunión aparte con ellos ellos van a venir acá se va a hacer una sola consolidación sí 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 pero yo estoy haciendo esto así como lo estamos haciendo porque la verdad quiero evitarme repetirlo sí claro pero sí ellos todos están invitados acá y si me dicen que el problema es el lugar se las hago allá y ustedes llegan allá o alguna cosa no hacemos pero gente relación o sea lo que vamos a hacer es la emisora somos personas no son estos equipos entonces ¿por qué la preguntan? ¿cómo? ¿por qué la preguntan? pues para saber digamos precisamente eso o sea con quiénes quiénes está el interés porque como ellos vinieron a la primera reunión y no ah ya 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 no pero bueno listo yo tengo un poco de experiencia respecto de este tipo de cosas y generalmente es así y no estoy diciendo que ellas ya no o ellos ya dijeron que no sino que las personas no tienen experiencia en ese tipo de cosas las personas en general vienen como acostumbradas a me inscribí en un curso pagué y ahora sí separo el tiempo porque pagué o si no pierdo la plata pero cuando son temas colaborativos como esto la gente ay y se me olvidó barrer esta mañana y es más importante barrer que el compromiso que adquirí de esto que es gratuito y simplemente no es tan importante la importancia donde la encuentro yo justamente cuando me identifico con el proyecto si yo me identifico con el proyecto saco el tema adelante y ya y entonces por eso en esta horizontalidad pues no se trata de que hoy usted no vino y nos quedó mal y que no no cuento con usted no que contamos con todos así no hayan venido solamente una persona diga oiga que chévere yo también vine para acá si yo he hablado con varias personas David el muchacho con el que yo vine y hablamos del tema venga que han dicho que ha pasado o sea ya él está por dentro si y porque no llegó no que hace ocho días tuvo que hacer una vuelta supuestamente venía otra vez no sé si llegué ahorita más tarde ya no llegué pero está ahí está preguntando mi novia bueno por diferentes tiempos ahorita que maneja pero ella llega y yo le cuento vio el video venga yo le cuento porque el video está muy aburrido no pero miramos el video y me preguntaba cosas que de pronto para profundizar más y hablamos del tema y ella también quiere estar ahí y los tentáculos de esto son enormes así de esta manera en la que lo estamos haciendo son enormes nosotros Suba las señoras las señores de Suba que decía que vivían que vivían en el sur y que iban a la iglesia en Suba pero lo mismo amigos es que acá nuestro tentáculo venezolano es fuerte tenemos acá y él tiene amigos por allá son gente que que con un solo cita bacano bueno ustedes no usan la palabra bacano si no usan la palabra bacano no entonces ¿cómo se dice en Venezuela? chévere chévere bueno chévere chévere es colombiano si chévere bueno pero chévere diganle no si listo chévere chamo cuando digan chévere chamo está para adentro o sea aquí no es que ay déjeme va con Carlos yo voy a hablar y pedirle permiso no chévere chamo listo mándame tu nota mándame tu foto mándame tu noticia si quiero hacer una participación en XY tema y esto es lo que yo tengo listo ahí abajo al final está redactado hecho por no sé quién mi twitter mi tal obviamente que tiene que cumplir mi hermana yo no le conté que mi hermana hizo radio y hace radio y sabe del tema y es periodista y demás ¿te puede creer eso? que nos enteremos hasta ahora después de casi un mes bueno sí bien va para adentro listo bueno redes sociales como herramienta de comunicación entonces aquí en esta parte yo les cuento algo así rapidito y ya se los conté hace un tiempo me dio la Zuckerberg y es muy fácil montar una red social Zuckerberg dueño y fracasamos mucho fracasamos de cabeza eso lo hicimos con un amigo ¿cuál fue el fracaso? pensar que las redes sociales andan solas como herramienta como software ¿cómo no fue un fracaso? hubo un trabajo que los compañeros del proyecto hicieron acá en Fontibón y ellos se fueron visitando todas las comunidades jóvenes que hay en Fontibón y mientras ellos hicieron esas visitaciones y eran reuniones donde les contábamos del proyecto la gente se empezó a añadir se añadía se añadía y era una red social tal cual Facebook pero era privada de Fontibón de nosotros local ¿se arrancó Facebook? ¿era de solo la universidad donde él estaba? correcto correcto el tema es ese la herramienta ya está hecha simplemente se instaló y chun un muro con scroll igual perfiles para cada usuario suscríbete ta 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 y empezaron a colocar cositas de Fontibón y se dejó de hacer visitas hasta que nosotros mantuvimos dos años pagando sosteniéndola sin que nadie escribiera nada ahí ¿sí? no se volvía nosotros pensamos que es claro como es de Fontibón pues lamentablemente Facebook nos cogió con ventaja y eso ya replicarlo es tenaz como herramienta pero si las relaciones personales permanecen muy seguramente si tengamos un sitio que no depende de esa de esa de ese mecanismo de no es que tenemos que ser amigos y nos tenemos que mandar cosas por ahí no la gente no se manda ya Whatsapp todo el mundo se manda por Whatsapp lo que sí vamos a generar es un mecanismo en donde ahí se encuentran los temas de interés general de interés general enfocado pues a los temas que estamos manejando pero si les dejo el tema de las redes sociales como medio de comunicación porque tuvimos o tuve bueno tuvimos como grupo una serie de debates con unos comunicadores sociales acá en Fontibón con los comunicadores sociales de tradición y ellos les dicen o sostenían que no son un medio de comunicación ¿sí? entonces nosotros defendíamos que sí ¿sí? yo pongo algo a ti te interesa te interesa te comunicaste me respondiste etcétera pero uno de los personajes decía no, no son medios de comunicación porque no cumplen con el tema de una editorial del qué, cómo, cuándo, por qué porque las falsas noticias son fuertes de por sí Google y Facebook tienen unos proyectos grandes para eliminar las noticias falsas entonces la parte tradicional dicen no las redes sociales no son un medio de comunicación son una herramienta pero no son entonces quieren posicionar la formalidad como medio de comunicación y ahí es donde está el punto central o no central si es el tiempo el que está publicando por ejemplo que en Fontibó la carrera si en la estampa inventando sí es oficial pero si eres tú porque es el tiempo pero si tú pasas y tomas una foto no, eso no es oficial eso no eso no es verdad la discusión es interesante sí porque entra a jugar el papel de un nombre ¿quién lo está diciendo? entonces la información es información y válida basada en quién lo dice pero no debería ser así necesariamente ese es el cambio ese es el debate que está en la mesa ¿sí? ¿por qué la gente podría estar leyendo hoy en día más Twitter para estar enterado de algo que acudir a un periódico ¿por qué? ¿sí? ¿por qué pasa el fenómeno? si en Twitter cualquier persona escribe cualquier bobada y podría hacer esa mentira en cambio en el periódico el tiempo no ¿sí me hago entender? entonces el profesional dice la comunicación es esto que es serio ¿sí? y lo demás no tiene sentido porque no sabemos quién está del otro lado de la pantalla cuando es por las redes o sea esa persona puede estar mintiendo en cambio si es alguien oficial la gente no duda tanto porque ya conozco la cara de esa persona al menos en este caso la del periódico entonces yo sé que ese periódico dice noticias pero en cambio en internet no sé quién le está diciendo entonces su respuesta es ¿los redes sociales no son medios de comunicación? sí son sí son pero el tema es que es una herramienta el serio lo que le está diciendo es una herramienta pero igual hay que evaluar quién lo está diciendo depende de quién lo diga depende de quién lo diga sigue estando en tela de juicio la noticia basada en quién lo diga pero por ejemplo que yo voy X para el trabajo tomando el ejemplo de Carlos yo voy para el trabajo por la 26 un ejemplo y hay un accidente y yo le tomo una foto a los dos carros que chocaron y la posteo para que compañeros amigos por la red que me vean digan ay hola dijo que allá hay un trancón porque está pasando por el trancón sería la noticia es noticia pero yo no soy nadie reconocido para que me crean pero estoy dando la noticia entonces yo sí creo que pero tiene un grupo de personas que lo conoce usted y sabe que usted no mentiría y que lo que está diciendo es cierto las personas son las que están confiando en usted exacto pero digamos de ahí la reposteo a usted y los que lo vean a usted no me conocen a mí pero ya ahí se está formando la noticia sin gente que me conozca si la reposteo él y la veo yo que no lo conozco usted pues yo tengo el beneficio de confiar en mí o de dudar o de dudar no de usted este man siempre comparte bobas sino de la o sea si es mucho más complejo pero por la cantidad de información falsa que hay en internet es que ese punto ese es el punto justo ese es el punto porque no se discute la veracidad la verdad de lo que se está diciendo lo que se discute es la dificultad que genera el medio cuando el medio tiene esa zona editorial en donde el periodista bueno se supone que esta gente de los periódicos y los noticieros madruga o ni duerme porque están filtrando buscando las fuentes cierto y para al final decir listo va la noticia porque si es en serio como Spiderman que sale la noticia porque ahora si es en serio y se equivocan pero bueno esa es la lógica de esos medios por esa razón entonces vamos no podemos avalar que el medio las redes sociales en general no son noticia por lo mismo la creibilidad de la persona es lo que genera ese tema de los influencers que es el tema de moda y que ganan plata por eso pero les pregunto algo ustedes consideran Wikipedia como medio de comunicación de comunicación no de información de información de información y cuál es la diferencia cómo se escribe quién escribe Wikipedia que yo sepa cualquiera puede entrar a hasta editar una información de alguien y el otro estudiante copia y pega y lo pasa así en la tesis entonces es un medio de comunicación fiable o no fiable de información viable o no fiable no es que tengo yo entendido que el tema de la información veraz es la persona quien informa tiene la tarea de ir hasta la fuente o sea no sé robaron a alguien en Fontibón entonces yo como periodista o quien quiera dar la información voy hasta la persona que robó hay un testigo voy hasta la persona que supuestamente vio eso se supone que es el que debe hacer el quien informa ese es el trabajo periodístico para que la información sea veraz pero era lo que usted decía inicialmente no puede decir no puede decir lo robaron y ya no ok digamos entonces que si las personas lo hicieran que es la utopía decir que como cuando donde porque tal vez se consideraría en las redes sociales algo más serio algo de fiar tal vez no tanto por la creibilidad de las personas si porque pues ahí sale este señor Álvaro Uribe y dice yo no he matado a nadie este es el último programa así empezó y así murió si y solamente por quien lo dijo bueno eso es un ejemplo centro democrática es un ejemplo señor centro democrática es un si solamente por quien lo dijo ya hay que creerle y es una de las fallas de la porque dentro de las preguntas no está quien lo dijo dentro de las preguntas está es que como cuando por qué qué fue lo que pasó explíquenos pero insisto si ese señor dice eso Álvaro Uribe ¿qué fue lo que dijo? no pongamos otro 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 nos calentamos Maduro 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 si él dice que él no se ha robado el petróleo el dinero del petróleo de Venezuela pues obviamente hay que investigar que eso sea cierto o sea hay que llegar hasta el fondo hay que investigar sus cuentas los movimientos bancarios y todo eso sencillamente yo no le creería porque sí porque no o sea porque él salió en la noticia no hay que saber hasta el fondo pero entra nuevamente ahí el quién quién le está diciendo porque bueno pues no sé cómo sea la situación porque todo el mundo habla pero por ejemplo dicen que los medios de comunicación de allá están con el presidente están censurados indudablemente entonces y la gran revolución son las redes sociales exacto entonces yo no me puedo fiar aquí pasa qué bueno que llamamos este punto porque fíjense que en Venezuela no hay comunicación o sea no hay comunicación distinta a la que el gobierno establece oposición no hay exacto no hay medios opositores los medios que están no pueden hablar mal del gobierno tienen que hablar solo lo que está o sea lo bueno que el gobierno hace de hecho hace poco a mediados de año hubo manifestaciones y un montón de cosas locas y mientras eso estaba pasando en Venezuela en Caracas la televisión estaba pasando cualquier programa la noticia no estaba saliendo en Venezuela a tal punto que a mí me estaban escribiendo para preguntarme qué está pasando y el único medio que había era Instagram donde la gente grababa lo que estaba pasando eso era el único medio de comunicación y la única forma que la gente tenía para comunicarse a tal punto que como era el único medio el gobierno ha estado con intenciones de cómo censurar y controlar las redes pero solo que no puede porque no eso no le pertenece a ellos en cierta medida en cierta medida exactamente pero en China lo hacen en China, en Japón o algo así total exactamente pero lo cierto es que las redes sociales se convirtieron en el único medio de comunicación de hecho hay canales como Youtube de periodistas venezolanos que ese es el medio la única forma por la cual pueden comunicar y a pura confianza o sea se parte del hecho de que estoy confiando en lo que están comunicando exactamente el gobierno se vale de esa desventaja de que como son redes sociales y no medios oficiales de decir eso es mentira eso es un ventaje porque lo han dicho bueno entonces el debate sigue presente o sea esto no lo vamos a resolver acá es una situación del momento actual no se ha resuelto han habido intentos de colocar que la cuenta si es válida está las cuentas falsas del presidente de los ministros todos tienen cuentas falsas Petrosky si todos tienen cuentas falsas y como que hacen esos intentos de bueno pues si vamos a comunicarnos comuniquémonos bien está el intento este de desmontar las noticias falsas que eso es hasta el momento son intentos son proyectos es supremamente complejo esta gente de actualidad panamericana iba a preguntar y como saben cuál es falso y cuál no algo tendrán que hacer tendrán que hacer una base social supongo yo que para algún tipo de estadística no sé de validación o que lo puedan bajar entre las personas así como cuando dice alguien publica algo y la gente comienza a denunciarlo y por una denuncia masiva se baja sí pero eso es muy lento porque eso ya existe eso ya existe en todas las redes reportar pero es bastante lento es lento según a quien le interese ¿se acuerdan de noticias panamericanas el portal un portal que se llama noticias panamericanas ¿no lo conocen? en facebook solamente no tienen página y todo pero solamente producen noticias falsas o sea son una página parecen un noticiero manejan redes sociales el objeto de ellos es hacer noticias falsas ¿con qué intención? ¿puedo? tendencia pasarla bueno hacer tendencia pasarla bueno por views y eso genera sí claro sus ingresos y toda la cosa a partir de quien se quiere reír de quien está enterado dice que perderá tiempo y a partir del tonto que no entiende y lo replican al punto de que acá un man Francisco Santos creo que fue que es un político que ha conocido también replicó una noticia falsa yo dice pero este man no sabe que es un atalipán americano pues obviamente no el man es un señor y pues asumiría que era una noticia en serio y son noticias hasta absurdas porque no son solamente una falsa noticia no solamente decir el avión se cayó y poner fotos falsas dicen algo así como en el avión iba no sé algún personaje famoso gordo y por el peso de él se cayó o sea son así de tontas pero ponen la foto los títulos están bien hechos bien redactados a primera impresión de lo que usted ve al abrir usted ve un periódico y dice esto es serio pero lo que está escrito no es serio es un chiste bueno entonces como ese debate no va a tener resolución pasamos al otro punto que es bueno ya estamos en el otro punto de noticias falsas el tema de compartir fotos viejas lo que comentabas tú del Amazon o que pasa que si bueno que sacan fotos de que pasó tal noticia y es una foto que ah si eso si pasó pero hace como 5 o 10 años eso pasa mucho en los lobbies por lo menos con con las marchas oficialistas este como obviamente ya no hay ya no hay la misma concentración de gente o hacen dos cosas o toman porque Dios dado es quien lo ha hecho de hecho y cuando lo hace la gente comienza 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 hasta que tumban o baja la fotografía que sube donde ayer hubo una marcha y había mucha gente entonces resulta que eran marchas cuando Chávez o lo otro que ha sucedido que la gente los que saben de eso es que están retocadas por si a veces se ven los patrones de las de varias gorritas iguales bobadas de ese tipo los fotomontajes que eso pasa ahí tenemos el tema de actualidad panamericana que ya lo tocamos pero el tema de los memes al final con esta parte cerramos esta primera sección del video porque bueno noticias falsas de eso se trataría de pronto las noticias falsas no son amarillismos son noticias falsas el amarillismo ya sabemos todos que la tenemos clara los muchachos de pronto no que simplemente ser muy exagerado gráficamente verbalmente para nomás llamar la atención de algo que no es muy relevante en vez de dar lo que pasaba con el espacio en vez de decir que mataron a tal persona sino 50 puñalas o sea la sobre exageración 50 puñalas por un ojo casi pierde la vista porque eso era lo que vendía ese amarillismo exacto y la gente pero miren miren antes de que toquemos el tema de los memes miren como yo no sé si soy yo el loco acá en este caso pero uno se empieza a dar uno cuenta que la comunicación tiene ese esa calidad no por el que comunica sino por el que la consume sí claro o sea a la gente le gusta esa forma del amarillismo no me atrevo a decir que el sarcasmo porque hay mucha gente que ni siquiera entiende el sarcasmo sino como el sensacionalismo la tontería ayer estaban antierre estaba viendo Noticias Caracol estaban entrevistando a un tipo que es un letrado por eso les acabo de contar lo de la RAE porque el tipo estaba atendiendo la entrevista y el alemán y tal y estudios y le dice el man bueno se nos ha acabado el tiempo que pena interrumpirlo muchas gracias hasta luego la siguiente noticia vamos y la siguiente noticia era una periodista que tenían que adoptar unos caballitos que estaban saliendo de la policía yo no estoy diciendo que los caballitos sean importantes pero pasamos de un tema de intelectual cierto de la lengua y entonces sale ella y les presento a María la yegua no sé qué y les presento y para quienes estén interesados pueden gestionar y de pronto esa segunda noticia tiene más tiempo lo más seguro que la primera y mira tenía reportera camarógrafo estaban filmando los caballos al señor de la RAE era una entrevista por teléfono hablando lo habían llamado y ahí lo escuchaban y yo personalmente pues volvamos al cuento de quienes consumimos la noticia pues yo estaba entretenido escuchando al tipo a la entrevista del tipo y lo cortaron así feo bueno se han sacado el tiempo hasta luego doctor y pasaron los caballitos me dio una piedra pero es eso creo que el fondo de la calidad de las noticias está en cómo las consumimos si lo que se vende es que es lo que se vende los títulos esta gente se vuelve maravilloso se vuelve expertos en colocar títulos en donde usted se imagina la noticia cuando usted ve el párrafo de lo que escribieron es una tontería no dice nada se presume que implicados de si tú pasan dos años y resulta que no que no era verdad y los medios sufren también de eso si ustedes se han dado cuenta cuando empiezan a hablar ellos no pueden decir que son culpables ellos siempre están con esas palabras presunto si claro pues si es bueno ok si es presunto pero entonces la noticia ¿cuál es? y lo que pasa es que esas palabras yo siento también que las utilizan mucho como para no nos metamos en problemas les toca les toca porque resulta que si no porque si uno busca de pronto noticieros o medios llamémoslos independientes acusan directamente usted es el que pasó esto pero cuando nosotros es que eso es un tema muy grande cuando nosotros estamos a favor de o nos está ayudando X persona entonces como dice el dicho hagámonos pasito entonces ahí es donde entran a jugar esas palabras para decirlo pero no decirlo bastante bueno memes ¿qué piensan de los memes si con esto cerramos? los memes yo creo que muchas veces son sarcasmo también yo quiero decir una noticia pero inventármelo una imagen chistosa para que no pegue tan duro no los memes son increíbles yo pienso que un meme si es decir algo pero con un toque de sarcasmo de sátira de chiste ¿el meme tiene implícito el sarcasmo? pues hasta ahora lo que han hecho con las redes si en alguna vez estuve en una conferencia de un tipo y lo consideran como un arte moderno comparado al graffiti ¿el meme? el meme si y son cosas básicas hasta los dibujos ni siquiera elaborados pero la imagen no tiene que ser de alta resolución no tiene que estar bien editada o sea la imagen y dice ¿no? mucho y dice mucho muchísimo sin embargo entre noticia y arte ese día me gustó la definición porque al principio no sé si ustedes recuerdan que los graffitis inicialmente eran algo más explícito más más de palabras más de símbolos explícitos digamoslo así rebeldes tal vez sí digamos pintarla de anarquía por ejemplo o el típico el más exquisito ¿no? Laura te amo pero era algo escrito y pues público y voy a romper la barrera social de mi amor para decirte lo que Laura te amo al frente de la casa de Laura cosas así y se fueron transformando entonces que ahora que la pintura hoy en día pues es un arte completo el graffiti convertir al meme ahorita en arte en arte es algo tan chistoso hasta el punto que los medios de comunicación sacan una sección para convertir compartir el meme los memes de la semana imagínense bueno entonces vamos a tener que trabajar respecto de eso hay varios temas que sería chévere trabajar pero ya no podemos alargar más por lo menos esta sección del video porque por ejemplo nos falta hablar de troles de la gente que solamente le gusta molestar por chistear y que no contribuyen al tema ese es el troll nos falta hablar de en qué punto usted tiene que por ejemplo suspender o bloquear un seguidor y más si es un medio si es una emisora usted cuando lo bloquea si no lo bloquea o si tiene que decirlo no sé si tienes ahí lo del hashtag el uso de tendencias es el tema del hashtag también valdría la pena ponerlo sobre la mesa de pronto en una sección yo he leído en internet cuando usarlo por qué usarlo cómo usarlo qué se supone que debe estar allí y cómo escribirlo hay toda una también porque si son cosas muy largas y toda la cuestión o sea es una dos tres palabras creo que es si es algo muy corto que vuelvo al punto que diga mucho o sea que se entienda el por qué el hashtag y que sume al tema al texto si entonces en el día de hoy estamos hablando de tal tema use el hashtag tal cosa para no dejo de pensar es que hay unos humoristas muy buenos para terminar entonces síganos con el hashtag minuto minuto informativa proyecto emisora cristiana punto com una cosa así sí y no se saben usar y es que es más hay hashtag en whatsapp hay gente que pone hashtag en estados funcionan o no funcionan sí no 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 creo que si uno le da no bueno o sea en qué sentido funciona empecemos por la parte técnica no antes de la parte técnica ¿por qué así funcionan? porque yo lo digo porque lo hago por eso lo defiendo en whatsapp porque me parece que aunque igual no le puedes dar clip pero depende de lo que hagas por ejemplo yo si coloco una imagen que no dice absolutamente nada pero entonces como para brindarle una idea a la persona de lo que quiero decir entonces pongo una palabra que haga referencia pero se la pongo en hashtag y no escribo absolutamente más nada ok lo que estás diciendo es un uso como implícito de algo como ponerle unas comillas o ponerlo en negrilla o como ponerle un subrayado pero como la tendencia es hashtag yo pongo hashtag pero la parte técnica veo que está ¿tú sí la tienes clara? sí porque el hashtag uno puede dar click en que lo lleve ah sí 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 básicamente el hashtag es un símbolo un símbolo que le permite a un computador identificar las palabras importantes de lo que se está comentando para generar una estadística que se puede transmitir en tendencia hashtag es una invención de twitter después lo adoptó facebook tantas personas están hablando de y ahora en instagram ¿sí? se volvió ya como una convención de eso pero es que si las palabras no tienen el hashtag el computador no sabe en el contexto qué es lo importante entonces es muy fácil decirle al computador hazme un favor de esta publicación o de Colombia cuéntame cuántas palabras son iglesia cristiana entonces ya se sabe en Colombia la tendencia de la palabra de iglesia cristiana son tantos miles porque tienen hashtag entonces los hashtag en fotos en whatsapp y en otros medios no funcionan no suman no, 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 no por ahora ya la voy a hacer pero vaya uno a saber si los dueños que son facebook estén haciendo algún estudio seguramente y de pronto de ahí saquen cosas de mercado no falta facebook e instagram ya están vinculados o sea el uno alimenta al otro y pues whatsapp termina siendo la misma compañía sí lo que tocaría es buscar la letra pequeña para saber si nos están leyendo ese tipo de cosas se supone que no porque la funcionalidad ya al darle click es llevarlo a uno al sitio es más ni siquiera la web ni siquiera la web en general en el caso de whatsapp es que se supone que es privado la intención que es un medio pero privado no debe ser público la parte más pública son los estados ¿no? sí pero con respecto a los mensajes listo sección número 1 de la fecha de hoy la fecha de hoy la fecha de hoy la fecha de hoy